Hola buenas tardes y bienvenidos a este pequeño tutorial de igual de cómo vamos a seguir utilizando Virtual Robotics Toolkit Bueno, ya hemos visto en los dos anteriores, ya saben a cómo instalar primero el Virtual Robotics Toolkit Y en el segundo video vimos como que lo más básico de lo básico de lo que sería el manejo de este programa Bueno, en este vamos a empezar un poquito más de lleno, un poquito más de fondo a cómo empezar a mejorar en este programa Entonces estamos aquí en un patio de juegos, entre comillas, en donde vamos a manejar a este robotcito Pero algo importante que deben de saber, que ya les había comentado en el video anterior, es el manejo de controles Como ya lo sabían, ya se acuerdan, de poder cambiar la dirección de los controles, ya saben si quieren que sea de otro número o cualquier otra letra Y el poder de velocidad y lo demás Bueno, hay en este, en este, lo que sería, en este video se va a aprender a cómo más que nada terminar de aprender a usar las demás herramientas Ok, como pueden ver en el robot, ya que tenemos aquí el robot que es este chiquitín de acá Déjenme, 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 me muevo nada más para que lo puedan ver mejor Déjenme pongo de este lado Tiene estas garritas, pero no tiene nada, o sea Lo que, el funcionamiento del robot solamente sería para moverlo hacia arriba y hacia adelante nomás Entonces hay una opción en donde nosotros podemos añadirle al robot lo que sería nuevas piezas para que pudiera hacer más cosas Ok, entonces, para poder añadirlo nos vamos a nuestra tabla de opciones que está aquí, justamente como pueden ver con mi cursor Le picamos a la opción de attachments Entonces, como pueden ver, aquí les va a aparecer los diferentes tipos de attachments que les podemos poner al robot Junto con lo que están viendo, este video es cortito, solamente es para que lo aprendan a usar No es como que algo del otro mundo Entonces, por ejemplo, pueden ver este que es un lifter Entonces, con el lifter es para que pueda levantar No sé cómo se lo podemos añadir Este es un sensor para que igual, nada más es un sensor como de aditamento para que lo pueda ver Un sensor ultrasonico Y otro tipo de sensores que puede ir uno o dos dependiendo Entonces, vamos a ponerle el lifter Le ponemos OK Lifter, perdón, front, añadir Añadir y OK Y como pueden ver, como ya están viendo aquí, ya se añadió el lifter Ya se añadió lo que sería la nueva pieza Entonces, en device controls Como pueden ver, ya está modificado dentro de los controles el lifter Lo que sería lo que va a levantar Entonces, como pueden ver, pueden cambiarlo Por ejemplo, tenemos de movernos WASD Entonces, para ponerlo voy a hacer que sea la C y la V ¿Les parece? ¿Les parece? Perfecto, entonces los guardamos Sí, no importa, no importa Quiero mantenerlos Entonces, nos ponemos así Nos vamos atrás tantito Dejen de quitar esto Y empezamos Como pueden ver, se va moviendo Se va moviendo, pero Como ya pueden ver, ya funciona el lifter Como pueden ver, miren, miren, miren Entonces, esto es para que aprendan más que nada A cómo poder usar Y cómo poder modificar Y añadir a sus robotsitos Nuevas cosas O nuevas piezas Si ya ustedes no lo quieren Y lo quieren O sea, de que ya no lo quieren Lo quieren como originalmente estaba Solamente se van a otra vez A donde estaba Ven este Y lo ponen remove De remover Y listo Le ponen ok Y ya está Entonces, esto sería todo por hoy Pero este video Sé que fue muy cortito el video Pero es un video nada más Informativo y explicativo De las cosas Para que puedan Ustedes Este, de aprender A seguir manejando Virtual Robotics Toolkit Ya en el siguiente video Nosotros lo que vamos a hacer Es aprender a importar A programar Y a utilizar Un robot No de los que están aquí Vamos a aprender A cómo hacerlo Muchísimas gracias Y gracias por ver este video Espero que te haya gustado Si te gustó Dale la manita arriba Suscríbete al canal Y dale a la campanita Para que te lleguen notificaciones De cuando subamos Un nuevo video Los vemos en el siguiente video Hasta luego Bye